En este tutorial vamos a hablar de la representación de números reales no normalizados en puntos flotantes. Los números no normalizados se desarrollaron para poder representar números más pequeños en la representación de puntos flotantes. Dado que los números normalizados tienen un vita1 a la izquierda del punto binario, se pierde la oportunidad de utilizar todas las mantizas menores que no tienen S1 a la izquierda. Esos son los números que se tienen que representar como no normalizados. El exponente de los números no normalizados tiene todos sus bits a cero y se interpreta en exceso Z donde Z vale 2 elevado a n-1 menos 2. Atención porque este valor es diferente que para el caso de los números normalizados. La mantiza de los números no normalizados tiene el bit oculto a la izquierda a cero en lugar de a uno que era el caso de los números normalizados. Dado que los números no normalizados tienen todos los bits del exponente a cero, no pueden tener todos los bits de la mantiza a cero. En resumen, el exponente debe tener todos sus bits a cero. La mantiza no puede ser cero, ya que si tanto el exponente como la mantiza tienen todos los bits a cero, el número sería un cero. El exponente debe interpretarse en exceso Z con Z2 elevado a n-1 menos 2. Y el bit oculto a la izquierda del punto binario se supone que es un cero y no un uno. Ahora nuestra tabla queda así. A partir del número positivo normalizado más grande tenemos la región de overflow, es decir, el número no se puede representar con el número de bits que tenemos. Los códigos que tienen a uno todos los bits del exponente se reservan para el infinito y el nan. El rango de los números normalizados cubre desde el más grande posible, toda la mantiza a uno y el exponente más grande posible sin que llegue a tener todos los bits a uno, hasta el más pequeño, toda la mantiza a cero y el exponente a cero menos el bit menos significativo que está a uno. A continuación tenemos el rango de los no normalizados o denormalizados que van desde el que, teniendo todos los bits del exponente a cero, su mantiza es todo uno, hasta aquel cuya mantiza es la más pequeña posible sin que todos los bits estén a cero, es decir, el bit menos significativo de la mantiza está a uno. Entre ese número y el cero está la región de underflow, es decir, los números en esta zona son tan pequeños que no los podemos representar con el número de bits que tenemos. Si todos los bits del exponente y la mantiza están a cero, el número es el cero. Todo esto ocurre de forma simétrica para los números negativos.